Con respecto a las reuniones en la franja horaria de 0 a 6, nosotros el sábado pasado adoptamos a través de una orden que emanaba de la Consejería de Sanidad la medida que restringía únicamente a las personas convivientes la posibilidad de estar en el piso, en la vivienda, de 0 a 6 de la mañana. Pero bien es verdad que se ha aprobado un estado de alarma que nos obliga a tener que buscar un encaje a esta medida y es precisamente lo que están haciendo los expertos de la Consejería de Sanidad junto con la Abogacía General para ver de qué manera se puede recoger esa instrucción, esa voluntad que quedó recogida en la orden de sanidad el pasado sábado también ahora bajo el paraguas del estado de alarma. Imagino que en las próximas horas darán una solución.